¿Qué es la herramienta de diseño? Y bueno, les voy a ir presentando un poco qué van a encontrar en la plataforma de EvoCampus, que desde haber llegado un correo con toda la información, pero les voy a pasar aquí un poco primero, antes de comenzar, cómo va a ser evaluado este curso y cuáles serían los pasos. Vale. Pues nada, como les comentaba, yo soy la fundadora de la agencia de marketing de Limón Agency. Tengo más de nueve años de experiencia en todo lo que es el marketing digital y bueno, les voy a enseñar hoy un poco lo que es la herramienta de Canva. Unos conocimientos básicos para que ustedes puedan desarrollar sus comunicaciones, bien sea que tengan una empresa, un proyecto o bien trabajen para una empresa como empleados, porque les va a ayudar mucho a mejorar sus presentaciones, a mejorar todo lo que son las comunicaciones desde una presentación sencilla, algún documento, en fin, comunicaciones internas, tanto externas también de vuestra empresa. Entonces, bueno, los principales objetivos que nos planteamos es el aprender a utilizar Canva y comunicar los valores de cada de vuestra empresa o proyecto. Definir cuáles son los, si ya no lo tienen, cuáles serían vuestros colores corporativos o imágenes referentes para crear vuestros diseños. El aprender a crear en distintos formatos de diseño y de manera sencilla estas comunicaciones, tanto digitales como corporativas. Y bueno, ¿cuál va a ser la metodología? Vamos a tener hoy una inducción, bueno, una charla con toda la información que durará aproximadamente dos horas, donde trabajaremos tanto con una presentación que está ya colgada en el campus como directamente desde la plataforma. Esta, si no me equivoco, y si me confirmas, Antonio, va a estar grabado para que luego, si en tal caso necesitan refrescar algo que se haya visto, lo puedan volver a ver desde la plataforma. Exacto. Y luego van a tener ocho horas de ejercicios prácticos, que ya incluso he visto esta mañana que algunos alumnos han ingresado y han empezado a hacer algunos de los ejercicios. Y bueno, estos van a ser entregables desde la plataforma para una posterior evaluación durante esta semana. Van a tener el 19 al 23 de abril en un horario flexible que ustedes puedan entrar e ingresar para ver cada uno de los ejercicios. Y el total de las horas del curso son las 10 horas. Calculamos un aproximado de hora y media a dos horas por cada trabajo. La asistencia, ¿cómo vamos a valorar la asistencia el día de hoy? Cuatro puntos. La realización de cada uno de los ejercicios prácticos serían el resto de los seis puntos para el total de 10 puntos. Y al finalizar el curso, si completas todas las horas de práctica y asistencia, vas a recibir el certificado por parte de Euroacelera y Extremadura. Y bueno, acá, esta información está de todas formas colgada porque acá les dejo un enlace de interés muy importante. Creo que les pusieron por mail, pero lo principal es que se tienen que registrar, si aún no lo han hecho, en la plataforma. El registro es gratis. Sí que es verdad que Canva tiene distintos módulos también, pago para estudiantes o para ONGs, que es gratuito. Pero, por ahora, si aún no lo han hecho, bueno, ahora no lo hagan porque van a perder un poco de información. Apenas termine el curso, regístrense. Pueden registrarse tanto con su correo electrónico, Facebook, Gmail, les da varias facilidades de acceder. Y luego les dejo acá otras lecturas de interés que el mismo blog de Canva deja algunas otras funciones que quizás no vamos a poder profundizar en todo este rato. Que bueno, está bien que luego lo vean. Igual que yo les voy a dar un poco de inducción para crear lo que es el mood board y toda esta base de colores, tipografías, etcétera, que vayan a utilizar. Pero acá les dejo también un poco más de información sobre los colores. Jessica, perdona, no sé si estás pasando diapositivas, pero solo se ve una portada. Sí, sí estoy. A ver. ¿Ahora? Vale, sí, solo se veía una portada. Igual es que tenías abierta otra presentación. Ah, puede ser esto, sí. Puede ser. Perdón, ya va. Es que tengo abiertas las dos. Un segundo. Ahora sí. Ok, bueno. Igual lo que les estaba mostrando antes era los pasos de presentación inicial de los criterios de valores que les he comentado. Está de todas formas colgado en el Level Campus. No sé por qué no tengo como la opción ahora, como tengo las dos presentaciones abiertas, de escoger esta otra. Pero bueno, aquí vamos. La tecnología hoy no está jugando a mi favor. Bueno, lo primero, les muestro un poco el contenido que vamos a ver. Primero que nada, qué es Canva y cómo funciona. El definir la imagen de tu empresa. No sé si alguna vez hayan hecho lo que es un Moodware. Además, es un proceso bastante divertido y creativo. Y hacemos esto porque es importante para todas las comunicaciones que sean corporativas, ya sean de una marca personal, de un proyecto o lo que sea, está bien que siempre mantengamos este estilo que refleje realmente que es algo nuestro. Entonces, luego les presentaré cómo crear una tarjeta profesional y un flyer, cómo quitar el fondo de una imagen. Esta opción se las muestro, pero es de la opción paga de Canva. Igualmente, hay otras herramientas en internet que son gratuitas que permitirán hacer esto en caso de que lo necesiten y no quieran hacerse Canva Pro porque no lo necesiten ahora. Luego, cómo crear y definir una línea gráfica para las redes sociales, imagen de perfil, portadas, publicaciones, stories. Cómo crear una presentación y cómo hacer un vídeo sencillo. Entonces, primero que nada, ¿qué es Canva? Canva es una herramienta de diseño que se creó en el 2012 en Australia y es una herramienta para que, como les comentaba en un principio, lo puedan utilizar cualquier persona, así no tengan los conocimientos de diseño o tengan apenas unos conocimientos básicos de diseño para mejorar sus comunicaciones. No sé si, bueno, supongo que la mayoría ha utilizado en algún momento PowerPoint. Yo digo que esto es como un PowerPoint más avanzado en el que se pueden hacer distintos tipos de formatos y plantillas adaptadas. Lo digo que es como un PowerPoint porque todo lo que es su funcionamiento es bastante intuitivo y realmente, en su mayoría, lo que hace esta herramienta es que puedas arrastrar cosas y ponerlas y colocarlas. Hasta tienes guías para poder hacerlo. Y no tiene más complicación que, obviamente, que un diseño que sea más elaborado, como a lo mejor lo realiza un diseñador en Photoshop, Illustrator, etcétera, a lo mejor puede llegar a este nivel, pero quizás no es una herramienta tan difícil, es muy fácil de hacer. Y para quizás utilizar una herramienta como estas otras de la suite de Adobe, que para nada estoy en contra de ellos. De hecho, mi socio utiliza todas estas herramientas de la suite de Adobe y cuando yo empecé a utilizar Canva, me decía que qué es esto. Y tengo muchos otros compañeros, ex colegas, diseñadores también y creativos, que han visto en algún momento esta herramienta como competencia, pero realmente no lo es, porque igualmente tienes que tener conocimientos para poder hacerlo. Y hay cosas que, aunque estén aquí, y se las voy a mostrar todas, no se pueden hacer de un modo tan avanzado. Por ejemplo, la parte de lo que es los logotipos, yo no recomendaría, personalmente, hacer un logotipo en esta plataforma, porque, número uno, sí, lo puedes desarrollar, pero es posible que luego otras personas tengan la misma identidad que tú, porque son plantillas que se pueden copiar y pegar, y aunque las modifiques, esta es una parte que no haría. Y, por otro lado, hay cosas que quizás son muy más avanzadas que acá, en esta herramienta, sí que van a poder solucionar muchas cosas, pero es algo muy básico. Entonces, bueno, primero, ustedes cuando entren, bueno, y ahora voy a ir accediendo a la web y mostrándoles la presentación también, van a ver que existen como más de 8.000 plantillas, pero lo que se ven al principio, cuando acceden, es esto. Voy a, voy un momento a dejar de compartir para irme a la web y mostrarles mejor, un segundo. Vale, lo primero que les quería comentar es esto. Al iniciar, yo ahora he iniciado, yo tengo mi propia sesión, pero era para que ustedes lo vean. Apenas acceden, les va a pedir registrarse. Y, como les comentaba, se pueden registrar tanto con Google como con Facebook o con un correo electrónico. Yo, como ya tengo mis datos, voy a acceder, pero igualmente, este, esto sería el primer paso. Ya, un segundo. Vale, esto es justamente lo que les comentaba. Cuando acceden, van a encontrar que existen un montón de plantillas y que pueden, de hecho, irlas, ir buscando en el buscador. Si de repente ponen, qué sé yo, flyer y les va a salir automáticamente un flyer o lo que quieran o deseen diseñar. Entonces, voy a ir paso por paso del menú, lo que conseguirían acá. Si de repente empezamos a realizar, por ejemplo, una presentación. Les va a aparecer ahora un diseño en blanco. Si quieren acceder dentro de las plantillas, pueden ubicar cualquier plantilla que les guste o les llame la atención. Pero, bueno, voy a ir mostrándoles de este menú que es lo que siempre, siempre van a estar trabajando. Por ejemplo, yo ahora voy a escoger dentro de las plantillas, ya directamente, como me fue una presentación, bueno, voy a escoger, por ejemplo, esto. Y aquí, ya en esta parte, escogí lo que es la plantilla. En la segunda opción, archivos subidos, puedes subir cualquier tipo de imagen, video y hasta sonido. Entonces, de repente, bueno, yo tengo esta imagen acá. Y, como les comentaba antes, Canva realmente es muy intuitivo. Sería arrastrar, ubicar donde yo quiera. Si no me gusta este texto acá, lo puedo mover, lo puedo hacer mucho más pequeño. Y, bueno, esto es muy sencillo. Tienen que tener ya la imagen en el ordenador para poder subirla acá y arrastrarla. Y subirla y se va a quedar acá siempre sus últimas imágenes que hayan utilizado, que hayan subido. Luego, algo que es muy bueno, Canva tiene su propio banco de fotos. Y van a encontrar desde fotos que son de pago, que creo que el precio va variando, puede ser, creo que desde un euro o así, pero tienen muchísimas imágenes gratuitas. Entonces, por lo menos ahora que viene el verano, yo puedo buscar verano. Y me van a aparecer un montón de imágenes. Bueno, aquí ven que algunas son pro. Esta por lo menos es gratis. Y si me funciona para la presentación que yo voy a hacer, pues nada, la coloco acá. La arrastro, la puedo hacer que hasta mismo sea del tamaño de toda la presentación. Yo lo que te decía es, dime más o menos cuánto puede ser, cuándo puede ser. Perdón, creo que se filó. Te estoy diciendo que era en este mes, te lo he dicho muchas veces, pero no sé. Y bueno, esta imagen, si yo quiero incluso ponerla del fondo, la puedo enviar atrás, si quiero que esté de fondo. Si no me interesa que esté esto, le puedo dar directamente aquí al botón de eliminar. O puedo justamente la selecciono y con el botón de eliminar del teclado, lo elimino. Luego, esto les digo con respecto al banco de fotos. Ahí pueden encontrar, hasta aquí te da, por ejemplo, yo escribí verano, y luego aquí me da otras opciones. Y puedes filtrar ya automáticamente. Ahora, al comenzar, que yo les recomendaría que empiecen con la versión gratuita, les busquen la opción de las imágenes gratuitas. Aplicar filtros y así, ya aquí tienen todas las imágenes que son gratuitas. Luego, los elementos. Aquí van a encontrar todos los que son los, bueno, estos son unos elementos que, por lo menos los últimos que yo he utilizado, pero aquí pueden encontrar desde formas, íconos, hasta GIF animados. Por ejemplo, para los stories, o para alguna presentación que quieran colocar a lo que sea animado, lo pueden hacer. Los marcos de imágenes también, que esto es una herramienta bastante útil, porque de repente pones este marco acá, lo arrastran, y si tienen alguna imagen, la vuelven a arrastrar, por ejemplo, aquí hacia este círculo, y ya va a tomar la forma del círculo. Es decir, tienen un sinfín de opciones acá, para agregar. Opciones de degradados, millones de opciones, según lo que ustedes tengan que diseñar. Y ahora, para la parte de texto, aquí tienen unas opciones de combinaciones de fuentes ya preestablecidas, pero si ustedes ya tienen su tipografía, su estilo, etc., pueden simplemente, mira, voy a agregar un título, y utilizo con mi tipografía, mis colores, la opción que yo necesite. Por ejemplo, le pongo este color, le pongo blanco, para que se lea y contraste con esto. Y ya está. Y luego, en la parte de lo que son los estilos, aquí hay una opción, yo ahora, los que están viendo, quizás no lo vean siempre en la parte esta de los colores preestablecidos. Y es porque yo ahora mismo, les quería mostrar la parte desde un incógnito, bueno, no les puedo compartir, pero luego seguramente, ustedes cuando accedan van a ver que esta opción es paga. Yo ahora mismo la tengo paga porque un cliente utiliza Canva para sus comunicaciones en las redes sociales y nos pidió que hiciéramos varias plantillas. Entonces, para yo poder compartir estas plantillas con él, que tiene una tipografía especial y unos colores específicos, tuvimos que hacernos este pro. Pero bueno, es algo temporal mientras utiliza esto y lo utilizamos en conjunto. Pero ahora, estas opciones de colores, por ejemplo, ustedes quizás no lo vean, pero aquí van a ver otras opciones de colores que te dicen, mira, vamos a utilizar este estilo siempre acá. Entonces, ya por defecto, te pone de esta gama de colores un color. Si igualmente, esta opción quizás ahora lo vean muy complicado, simplemente lo agarran aquí el texto de esta manera y le cambian, te va a poner como unos colores predeterminados y si ya tienen, en tal caso que ya tengan toda su base de colores ya creada, pueden poner aquí buscar, por ejemplo, esto que dice acá, el color con el color número, qué sé yo, 001, no sé, el código de color, ya te lo busca o buscar, qué sé yo, mismo aquí como dice, azul. Entonces, te muestra las distintas paletas de azules que pueden ofrecer. luego, si vamos a la parte de lo que es audio, que esto es algo muy bueno y que se puede utilizar incluso en presentaciones, stories, posts de Instagram, videos, etcétera, aquí van a ver que ya automáticamente hay una lista de sonidos de Canva. Aquí, por ejemplo, puedes filtrar por música gratis y bueno, simplemente sería arrastrar acá y se te coloca aquí arriba lo que es el audio. Si le das play, se puede escuchar. A ver. Ahora no se me escucha, no sé qué. Vamos a probar con otra. Creo que es bueno y pueden hasta incluso cortar el audio, por ejemplo, quiero que nada más esté en este en este pedazo o quiero que nada más esté en la siguiente página. Pueden acá seleccionar según la duración que sea de la presentación, pero bueno, esto luego vamos un poquito más adelante les explico cómo. También pueden utilizar videos que ya estén en Canva o subir en los archivos sus propios videos, pero también tienen una base de videos como de imágenes de fotografías muy buena. y también tienen la opción de videos gratuitos. Entonces, por ejemplo, mira, me ha gustado este video, me funciona para la presentación o para la animación que estoy haciendo y simplemente sería arrastrar y colocarlo acá. Luego, si no me están entendiendo algo necesitan que vaya más despacio me lo dicen. Luego, el fondo tienen también opciones de colocar una imagen de fondo que ya es de Canva o colocar sus propias imágenes o también pueden, mira, quiero que siempre el color esté de este tono. Entonces, pues ya está o bueno, si ya prefiero que esté este, se pone automáticamente este fondo. Y bueno, las opciones de carpetas, lo que les comentaba, creo que, si no me equivoco, en la opción gratuita te deja tener una carpeta y aquí puedes crear una carpeta de tu negocio o proyecto y entonces ahí vas a ir creando todos tus diseños para que estén allí. Y en la opción pro te deja subir el logo, te deja subir todo lo que es también tu información. Ahora luego les muestro esta parte. Y en más van a ver algunas otras aplicaciones con las que trabajan. Si de repente, qué sé yo, tienen una invitación para un evento, pueden agregar incluso el mapa de Google Maps, si simplemente arrastran, buscan la dirección y la arrastran y se enlazaría acá. Y también tienen otras opciones. Espérate un segundo, se las muestro. Los emojis que hoy se usan bastante para insertar este, por ejemplo, si diseñaron un código o una imagen que quieran insertar en una web que estén desarrollando, también pueden hacerlo. Pixabay y Pexel son otras fuentes de imágenes gratuitas. Un código QR, si de repente tengo una información. en fin, un montón de aplicaciones que pueden utilizar junto con Canva para los diseños que estén creando. Cada vez van agregando muchas más. Antes eran que si cinco y ahora van agregando muchas más. Entonces, voy a volver un momento a la presentación. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí igual les hago un repaso. En esta parte tienen la opción de búsqueda para ubicar según cada uno de los elementos que les mostré ahora, lo que ustedes necesiten. Desde plantillas, imágenes, etcétera. Aquí, bueno, esto les voy a explicar hasta donde me dejé. hay una parte importante que es este, que sería el botón de compartir cuando ya tengan listo el diseño y de descargar. Para descargar tienen varias opciones. Ahora vuelvo a la página para que lo puedan ver. Y aquí también tendrán otras opciones, por ejemplo, si quieres compartir tu imagen en las redes sociales o guardarlo en tu Google Drive, también te lo dejas hacer. Y bueno, como les comentaba, Canva tiene hasta 8000 plantillas con las que formar aproximadamente 100 tipos de diseño. Desde flyer, infografías, imágenes, documentos a cuatro, emails, carteles, presentaciones, en fin. Casi que todo lo que ustedes necesiten hacer a nivel comunicacional podrían hacerlo desde Canva. Entonces ahora, antes de seguir con las otras opciones, yo les quería comentar que para mí, que bueno, yo realmente soy estratega de marketing digital y tengo conocimientos de diseño, pero yo no soy como tal diseñadora. Para mí es muy importante y creo que para cualquier persona el crear su propio moodware. ¿Qué es un moodware? Un moodware es como tal, está escrito acá es un muro de inspiración que se hace antes de empezar cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque acá vamos a poder colocar todas las imágenes de referencia que queramos o que necesitemos para crear ideas para este proyecto y nos ayuda un poco a definir lo que nos gusta, qué elementos nos gustan, qué colores nos agradan y ir creando después a raíz de esto todo nuestro proceso creativo para todos los diseños que hagamos va a ser mucho más sencillo porque aquí definimos los colores, la tipografía, etcétera. Entonces, acá si buscan el buscador de las plantillas de Canva un moodware les va a dar distintas opciones para crear su propio moodware y justamente es una de las designaciones que yo puse una de las primeras porque me parece que para empezar a hacer cualquier diseño lo primero que tendrían es que definir esto. Aquí les dejo un ejemplo que justamente hicimos para la agencia nosotros empezamos realmente teníamos el moodware pero como que en nuestra cabeza empezamos de atrás para adelante porque primero empezamos con toda la imagen corporativa todo lo que es las tipografías y todo y los colores ya lo teníamos definido pero no lo teníamos plasmado teníamos como que todo dentro de una carpeta que bueno igual podría valer como moodware pero este proceso lo hicimos de hecho como 6 meses después de haber hecho todo lo que es la imagen corporativa y nos gustó mucho el resultado y bueno como les comentaba aquí pueden colocar imágenes que a ustedes les guste que les llame la atención por ejemplo a nosotros nos encanta todo lo que es la combinación de colores el limón obviamente está por ahí en algún sitio entonces esto es además la paleta de colores que nosotros utilizamos normalmente y las tipografías entonces esto va a ser más fácil porque cuando ustedes entren a Canva y ya tengan este color o suban incluso una imagen como esta automáticamente Canva va a leer cuáles son los colores que ustedes utilizan y tengan claros para que no no se pierda un poco la línea de vuestra imagen cuál es la tipografía y elementos que suelen utilizar entonces voy a ir un segundo nuevamente para que puedan ver cómo hacerlo desde Canva entonces acá puedo ir atrás vamos al inicio y desde mismo buscar en Canva ponemos plantillas y aquí lo que les comentaba pueden cualquier formato que ustedes imaginen yo diría que está aquí entonces escribimos Moodwork y aquí sale un sinfín de plantillas de referencias de Moodwork que pueden o pueden bien empezar un diseño desde cero una imagen desde cero o pueden escoger alguno que les guste por ejemplo utilizo esta que me parece bastante limpia le das a utilizar esta plantilla si quisieran hacerlo así como les comentaba si no pueden empezar desde un diseño en blanco y aquí bueno como ven uno otro de los elementos sería por ejemplo si no tienen el logo una referencia o un logo que a ustedes les guste y por lo menos acá tengo tengo esta plantilla y esto la idea es que coloquen como les comentaba los elementos e imágenes que a ustedes les guste de su proyecto por ejemplo vamos a imaginar que yo ahora este bueno es verano y voy a abrir un bar en la playa entonces busco imágenes de referencia de un bar y puedo arrastrar incluso a las imágenes que ya están aquí se cambian automáticamente por las que yo quiera si va a estar en la playa puedo buscar como referencia una playa lo arrastro aquí igualmente los colores que ustedes vean los colores que a ustedes les guste pueden cambiarlo otra opción también es de por ejemplo no sé si aquí se vea si yo quisiera esta imagen a las imágenes en general les pueden colocar siempre un filtro si lo quisieran si lo necesitaran entonces acá no sé si ven que la imagen se va cambiando le pueden poner más o menor grado a la imagen de intensidad de lo que quieran lo pueden poner en estilo gris dramático y le van cambiando un poco el tono y bueno por ejemplo estos colores también lo pueden cambiar esto ya aquí está como una imagen ya prehecha que arrastraron simplemente una imagen pero si ustedes quieren pueden simplemente crear un nuevo elemento que por ejemplo sea una forma de un círculo y digo bueno para mi bar voy a utilizar los colores naranja y rosa pueden incluso copiar y pegar esto por ejemplo eliminamos esto y colocar estos colores normalmente se utiliza una base en diseño de al menos unos tres colores bueno vas a coger estos tres por ejemplo y bueno pueden ir intercambiando todos los elementos que ustedes necesiten para crear este mood board les va a ayudar muchísimo no solamente ustedes sino por ejemplo ustedes tienen un proyecto quizás un poco más grande que no puedan realizar y le dan esta imagen a un diseñador les van a facilitar muchísimo el trabajo porque además de crear un brief o todo lo que quieran esto ya representa muchísimo lo que ustedes quieren entonces yo les digo que lo hagan de una forma divertida que es lo que realmente quieren hacer o por ejemplo si es un proyecto para el trabajo de un cliente o lo que sea piensen un poco como esta persona y plasmen acá en este mood board los elementos que ustedes quieran realizar pueden como les comentaba escoger o empezar simplemente un diseño desde cero para empezar un diseño desde cero te vas a crear un diseño nuevo y pueden hasta incluso crear desde un tamaño personalizado a bueno un tamaño de una presentación y bueno acá por ejemplo tienen ya el diseño en blanco y pudieran agregar tantos elementos como ustedes quieran si volvemos por lo menos a lo de el bar puedo buscar aquí una palmera la arrastro y voy agregando los elementos que yo crea convenientes para mi mood board entonces bueno voy si igual tienen alguna duda o algo por favor lo pueden escribir también en el chat y voy viendo este para para irles contestando ahora vamos a seguir un momento con la presentación si hay algo que no haya quedado claro de esta parte me lo pueden decir ya está ok ahora si vamos a cómo crear una tarjeta profesional o un flyer tendríamos que hacer lo mismo entramos al inicio en Canva buscamos las plantillas de por ejemplo tarjetas de visita y ubicamos la que la que consideremos que nos guste o que podemos modificar entonces por ejemplo yo aquí había agregado esta déjame poner aquí ven ahora mi espera creo que no me abre vemos la presentación si es que estaba viendo que no no me abre directamente el enlace ya un segundo ah bueno por ejemplo este diseño de una tarjeta ya lo bueno de Canva es que viene ya predefinido los 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 tamaños como tal de hasta mismo el tamaño promedio de una tarjeta de visita dónde debería ir el logo qué datos se deberían colocar y por ejemplo si les ha gustado esto lo único que tendrían es que modificarlo por ejemplo bueno quito esto y coloco mi logo coloco acá mi nombre si me gusta esta plantilla pero lo que quiero es cambiar el fondo lo puedo hacer también este fondo y ya aquí simplemente sería agregar mis datos y este los colores que yo que yo quiero utilizar como les comentaba es bastante intuitivo quizás al principio si nunca han utilizado les costará un poco adaptarse pero en un momento ya agarrarán el ritmo de los diseños y algo que es súper bueno también es que pueden esto esto siempre les guía les muestra como una línea guía una vez arrastran todo y dicen mira la recomendación de la plataforma es que no lo muevas jamás de acá porque aquí hay un margen y este igualmente cuando quieras alinear por lo menos un elemento quiero alinear este título a este logo entonces ya no sé si ven que aparecen como unas pequeñas líneas guía que les pueden ir ayudando a centrar todo y que todo se vea como más limpio y bonito y luego por ejemplo ya tengo listo esto ya está ya quedaría así no le voy a agregar ningún otro elemento entonces pues lo voy a puedo tener varias opciones que era lo que les comentaba antes puedo compartirlo con otra persona directamente y este le se lo puedo mandar por mail puedo escribir xmail un nombre o si esa persona a lo mejor hay una opción también de la parte de pro que pueden crear equipos esto puede funcionar si de repente son una empresa que varias personas en conjunto van a utilizar Canva le pueden mandar este diseño un equipo a otra persona del equipo para que lo modifique incluso pueden comentar como en Google Drive no sé si lo hayan utilizado que comentan y les llega esto a esta persona igualmente acá entonces acá tienen la opción de escribir el nombre si ya tienen la persona o escriben al correo y si no copian el enlace y ya aquí te aparece como copiado y simplemente le compartes este bien sea por mail por whatsapp como ustedes quieran les pueden compartir para que vean esta pantalla directamente y luego acá en este botón pueden descargarlo entonces incluso ya la plataforma te da por ejemplo yo quiero un pdf para presentación y te puedes incluir ya las líneas de corte y sangría estas líneas funcionan para la imprenta para que sepa exactamente por donde va a cortar esta tarjeta de visita puedes seleccionar hasta las páginas mono mira yo nada más quiero una cara de la tarjeta de visita entonces seleccionas para que nada más te exporte este pdf si no lo quieres en pdf también tienes otras opciones para descargar tu diseño si fuese un png en imagen de alta calidad png es lo que les voy a explicar más adelante también para para que se vean los fondos transparentes es el formato adecuado para esto una imagen en jpg pdf estándar o pdf para impresión en este caso es lo que te sugiere archivos vectoriales esto también dice que es como una opción pro un video si tuviese elementos que se mueven lo puedes cortar como un video o como un gif también y acá también en estos tres puntos te muestra otras opciones por ejemplo lo quiero compartir ya directamente en instagram o en facebook o en twitter ya te da directamente el enlace y bueno aquí te muestra sugerencias de otras aplicaciones que se pueden utilizar y ahora que es nuevo bueno tiene unos meses tiene también la opción de imprimir de que manda a imprimir con la con la imprenta que ellos trabajen y aquí ya te pone el precio entonces bueno quizás consigan alguna opción más económica pero si ya lo quieren utilizar confieso que nunca lo he utilizado pero es una opción que salió hace poco entonces bueno facilita un poco el hecho de no le tengo que mandar a la imprenta tal porque aquí ya está todo y bueno pueden escoger hasta incluso el tipo de papel que necesiten cuántas copias quieren etcétera como digo no lo he utilizado pero supongo que la calidad debe ser buena no lo sé no sé este servicio realmente no lo conozco hasta ahora entonces bueno esto como les comentaba es muy intuitivo y así como hacemos la tarjeta de visita podemos hacer muchas otras cosas más entonces les vuelvo a la presentación Jessica dime hay un par de preguntas si quieres te las leo sí aunque serían podría ser como una única Angélica pregunta si puedes agregar un logo desde tu ordenador sí y Belén pregunta si quiere poner el logo con fondo transparente ¿cómo lo hago? o sea que bueno puedes responder a las dos en una les voy a mostrar en un momento me entró un segundo para que lo puedan ver sí pueden agregar el logotipo y cualquier imagen que quieran desde el ordenador entonces acá por ejemplo estoy en la tarjeta pero estas opciones este menú lo van a conseguir con cualquier plantilla simplemente aquí doy a esta parte de subir archivos y subo un archivo del ordenador y aquí escoges dispositivo incluso te deja la opción de buscar desde Facebook etc por ejemplo voy a subir este logo bueno ya lo tenía aquí de hecho y cuando lo quieran utilizar simplemente lo arrastran y ya está en lo que quieras si lo quieres poner más pequeño incluso bueno lo quiero recortar lo puedes recortar lo puedo poner más ajustado y para lo del fondo transparente aquí hay un detalle que era lo que les comentaba necesitarían aquí si les dejo bajo vuestro criterio si necesitan que el Canva Pro porque acá yo ahora como lo tengo le puedo dar aquí la opción de efectos y en efectos que hay infinitos efectos también pueden escoger el eliminar el fondo de las imágenes pero esta opción es paga entonces yo les recomendaría que si van a hacer nada más un solo diseño al mes no sea Canva Pro hay otras imágenes que pueden buscar mismo en Google eliminar fondo de una imagen y hay varias páginas web gratuitas que les pueden hacer esto y luego simplemente suben el archivo ya con el fondo de la imagen transparente en Canva para que lo sigan utilizando acá si le doy acá van a ver un momento además de que a veces no lo hace del todo bien vamos a ver qué tal lo hace con este logo simplemente le dan clic y te borra el fondo transparente automáticamente bueno este no quedó mal a veces corren con suerte a veces no entonces ya yo por lo menos si esta fuese mi tarjeta el logo de mi tarjeta ya estaría perfecto lo ubico acá y bueno aquí a lo mejor le pondría otros datos entonces bueno un segundo voy a bajar la persona que me está pegando mucho el sol ok voy vuelvo a la presentación vale ya vimos lo que es la tarjeta de visita y para crear lo que es un flyer sería prácticamente igual este flyer incluso nos pidieron para una comunicación lo iban a hacer nuestros creativos pero yo teníamos que enviarlo de un día a otro no tenía el tiempo y me decí voy a hacer el flyer en Canva y la verdad que me gustó mucho como quedó estos elementos los fui agregando ya yo tenía esta imagen de este limón fui agregando estos textos para que se fueran alineando un poco con la silueta del limón le agregué el logo el logo por lo menos en mi caso ya yo lo tenía en PNG que PNG es como les comentaba antes con el fondo transparente y le fui agregando el resto de elementos de verdad es un flyer bastante informativo que tiene juego de tipografías de nuestras tipografías y simplemente jugar un poco con toda la información entonces vuelvo un momento pero para para que les quede claro porque creo que soy un poquito repetitiva en esta parte pero no quiero que se queden sin poder saberlo hacer entonces por ejemplo yo aquí ahora estoy en la tarjeta yo puedo volver al inicio y dentro de las plantillas busco aquí un flyer y te da hasta distintas opciones flyers horizontales flyers para empresas flyers de arte vamos a poner por ejemplo flyers para empresas y aquí te muestra es más hasta a veces incluso te da ideas por ejemplo una feria vamos a crear una feria ahora de empleo y utilizamos esta plantilla entonces acá este es un flyer de dos hojas pero pueden si ustedes no les interesa borrar esta hoja que lo borran como cualquier otro elemento eliminan la página acá y si les gustó esto y solamente quieren sustituir lo que son las imágenes se van a la parte de fotos por ejemplo y por ejemplo bueno de estas fotos de las últimas que usamos lo arrastran y aquí pueden colocar todo lo que necesiten si no les gusta este azul quieren agregar el azul de su empresa pues bueno le ponen el azul no el color de su empresa pues ponen el color acá pueden cambiar el texto si no les gusta esto tampoco esta información acá simplemente le dan al botón de eliminar aquí de eliminar elemento o lo borran con el teclado algo algo importante que no les comenté antes cuando entren al apartado de inicio van a ver por defecto si están logueados sus últimos diseños ven acá estos últimos que nosotros acabamos de hacer si quieren volver automáticamente Canva guarda todo lo que lo que hagan al menos de que lo eliminen que lo igualmente lo pueden encontrar a la papelera y si bueno si por error lo eliminaron y simplemente pueden volver a él si necesitan modificarle algo por lo menos aquí he vuelto al mood word y si quiero puedo volver a modificarlo si quiero compartírselo a alguien también se lo puedo compartir y lo que las opciones que mostré antes ahora no lo encuentro pues lo vuelvo a descargar y lo tienes siempre se va a descargar en tu ordenador en la carpeta que tú escojas aquí por ejemplo bueno que antes no lo hice bueno vamos a descargarlo como un pdf para impresión y le vamos a poner las marcas de corte porque lo va a mandar a una emprende a veces se tarda un poco si la imagen es muy pesada la descarga pero no se susten cuando ya esté todo esto ya estaría listo y bueno acá no sé si se pueda ver les voy a mostrar tengo que volver a compartirles creo si ven ahora la pantalla bueno esta sería la imagen final con las líneas de corte y con todos los elementos de mi moodware si lo quiero mandar para imprimir a ver ay perdón que estoy viendo aquí las preguntas ¿nos puedes decir algún programa que dejan el fondo transparente para buscarlo en Google sí voy a ese ese es uno el remove este es uno y si no ahora al final les voy a buscar uno y se los voy a dejar y si no también se los comparto en la plataforma para que tengan más información de dónde descargar esto vale vale justamente este era uno uno de los temas que bueno que ya vimos el cómo quitar el fondo o agregar efectos a una imagen esta es en la parte de efectos como tal ahora vuelvo a la plataforma para que lo puedan ver con más detalle pero por ejemplo bueno aquí está la imagen de esta chica que luego no sé por lo menos acá tengo esta imagen que yo misma arrastré tenía un fondo y la necesitaba utilizar sin este este fondo porque le iba a colocar otras cosas entonces y fui aquí directamente al botón de efectos al eliminar de aquí de Canva el background remove pero si no como les comentaba pueden buscar otro otra plataforma en Google que les funcione yo les doy opciones para poder hacerlo y acá también tienes la opción de que por ejemplo si se borra automáticamente una parte pero quedó de repente una pequeña parte de este fondo que quisieras borrar con las herramientas del pincel puedes seguir borrando esta parte que no quieres entonces por ejemplo esto fue una publicación que hicimos hace poco hablando de los nuevos Instagram Live les quité el fondo y le agregue el fondo que yo quise que yo quería los de la junta dicen algo han dicho algo voy acá un segundo les muestro les voy a mostrar cómo agregar otros otros efectos me voy me voy de acá a lo que son los archivos subidos que aquí a lo mejor yo tengo una imagen que ya tengo un fondo que no quisiera utilizar o que le quisiera modificar algo por lo menos bueno voy a utilizarlo hasta con mi mismo logo voy aquí al botón de efectos y le doy a remover el fondo a veces tarda un poco bueno ven acá lo que les comentaba no siempre es la mejor opción pero aquí tengo el botón de restaurar y por ejemplo si yo no quería que se borrara el centro puedo poco a poco con el ratón ir rellenando ese espacio que se borró que no quería que se borrara entonces ya quedaría como antes y si igualmente por ejemplo yo quería que se borra al revés quería que se borrara alguna otra cosa esto pues lo borro ok bueno mira esta parte no igual y bueno cuando esté listo le dan a listo si quisiera volver atrás por cierto algo que no les comenté igual que en cualquier otra herramienta Word, PowerPoint etcétera hay una opción de volver atrás deshacer o control Z y los otros efectos que tiene Canva pues son muchísimos por ejemplo ahí va puedo ponerlo en dos colores esto va a depender de la imagen y de lo que ustedes quieren hacer de verdad que tiene muchísimas aplicaciones para para hacer para hacerse dependiendo de si quieres un flyer que sea bastante llamativo pues aquí tienes un sinfín de efectos para probar yo siempre voy a que lo más limpio queda mejor pero dependiendo de lo que vayan a anunciar de lo que vayan a crear pues les puede funcionar toda esta parte de efectos de Canva ¿tienen alguna otra duda con algo? ¿hay algún diseño para folletos que tenga más de dos páginas? sí hay hay folletos incluso presentaciones que pueden tener hasta 18 páginas y tú puedes modificar eliminar las que las que quieras vale y ahora nos iríamos al punto 5 que sería crear y definir vuestra línea gráfica para las redes sociales las imágenes de perfil las portadas publicaciones y stories que yo creería que es una de las opciones que más se utiliza en Canva entonces verán que hay un sinfín de plantillas como lo hay para las presentaciones tarjetas para historias de Instagram para portadas de Facebook de repente abrieron una nueva página y toda esta imagen debería estar reflejada con sus datos fotografías etcétera entonces aquí también les da una opción de ya una plantilla pre hecha para portadas de Facebook para LinkedIn para Twitter etcétera entonces les voy a mostrar por ejemplo el cómo crear una historia voy a usar bueno de hecho aquí en el inicio es una de las cosas de las plantillas que más salen como les comentaba pueden hacer cualquier cosa incluso los currículums ya hay plantillas aquí muy bonitas que pudieran aprovechar pero bueno ahora vamos a lo que es la historia de Instagram aquí creo que por defecto me agrego una plantilla pero aquí en el buscador de plantillas también del lado izquierdo puedo ver las opciones que a mí más me parezcan que me gusten de verdad que hay hay muchísimas esta me las recomienda pero hay por ejemplo sobre noticias por ejemplo si vas a compartir una noticia de algún tema en especial que lleva capaz un poco más de texto te muestra opciones de cómo distribuir este texto las plantillas de preguntas en fin puede hacer por ejemplo una de noticias aquí incluso te deja mira quiero aplicar ambas páginas o sea que no sea una historia de una sola página y lo puedes hacer respondiendo un poco también lo de la pregunta anterior incluso si de repente quieres agregar una página más le puedes dar aquí el botón de añadir otra página se te añade por defecto con el estilo que ya están las anteriores pero como digo todo se puede modificar entonces ya aquí esta plantilla si veo que me sirve y me gusta pues voy desde cero busco una foto o un archivo que yo haya subido de una imagen que me guste voy acá la arrastro aquí ven que tiene tiene ya como un efecto esta plantilla si yo no lo quiero si quiero que que se vea como antes o sea que se vea sin ningún tipo de efecto también lo puedo hacer ya que me está cargando un poco lento esto tienes un filtro perdón le doy aquí en ninguno tiene un filtro no un efecto son cosas parecidas pero no iguales entonces es esto o si le quieren agregar más bien un filtro pues se lo agregan igual no yo no quiero y quiero que se vea así limpio y aquí lo mismo bueno escriben la noticia noticia de hoy lunes 19 y bueno pueden incluso lo que les comentaba para arrastrar mover todo siempre van a ver las líneas guías este botoncito que está aquí sería el de arrastrar y si quiero también puedo incluso girar quiero girarlo como está el corte de lo negro lo puedo girar una opción que también hay es de girar cualquier tipo de elemento y lo pueden girar horizontalmente verticalmente de cualquiera de las opciones lo pueden agrandar pueden acá de verdad hacer un sinfín de cosas y bueno aquí va cuando cuando lo exporten por ejemplo ya yo quiero que nada más estén estas dos páginas quiero eliminar esta o bien la puedes eliminar acá o al momento de descargar estas imágenes te deja escoger cuáles páginas si quiero nada más la imagen 1 o la imagen 2 o si quiero todas entonces las puedes seleccionar quiero la imagen 1 y 2 y se te descarga el archivo ya ha hecho descargar y automáticamente se te va a descargar en tu ordenador y lo puedes utilizar ya para tus tus redes sociales y bueno como les comentaba pueden hacer un sinfín de historias de posts para instagram de lo que necesiten ahora les quiero mostrar como por ejemplo hacer una portada para facebook o para linkedin que igualmente vamos a buscarlo mejor acá en plantillas busco acá portada para facebook entonces puedo escoger una plantilla o bueno no mira ya yo tengo definido lo que voy a hacer quiero que esté del tamaño de la portada de facebook para que se vea bien tanto en móviles como en ordenador y es que cojo un diseño en blanco entonces ya lo bueno de cada una de las plantillas de camas que ya te viene en el tamaño de lo que debería ser de lo que debería ser una historia de instagram una portada de facebook de linkedin etc el flyer y las tarjetas te la da también de una de una proporción genérica que son las que se suelen utilizar entonces yo acá bueno mi imagen de facebook va a ser a lo mejor esta foto entonces la arrastro para que tenga ya esa medida de facebook y le voy le quiero agregar por ejemplo mi logo pónganse que por ejemplo mi a ver creo que aquí puedo tener el logo de limón y bueno lo quiero poner de un ladito pues lo achico y lo arrastro a donde quiero que se vea y ya está lo mismo que antes le doy a descargar y se descarga la imagen y ya la podemos utilizar en nuestras redes sociales y esto lo mismo para linkedin por ejemplo vamos a crear una nueva plantilla y busco portada para linkedin se los quiero mostrar para que vean que ya automáticamente te escoge el tamaño de esta de esta plataforma pero aquí no dice portada dice banner para linkedin pero es lo mismo el banner de linkedin es mucho más angosto entonces cuando lo abramos por lo menos selecciono este le doy a utilizar esta plantilla y aquí por defecto me da esta imagen si veo que la imagen me gusta y me sirve pues a lo mejor nada más le agrego un texto que le quiera agregar una frase o lo que sea y pues le arrastro el tamaño que ya está y automáticamente va a estar del formato de linkedin que necesitamos y bueno así como siempre lo que lo que si va a tener este canva que cada semana se va actualizando y se va a ir actualizando según la temática o temporada que estemos por ejemplo esto estaba cuando preparé esto estábamos en Pascua y entonces te salía algunas imágenes como esta entonces quizás para navidad o cuando sea que es temporada igualmente si buscan dentro de las plantillas puede que lo consigan o promoción primavera verano entonces seguramente van a encontrar ves aquí por lo menos las imágenes son bastante primaverales o algunas otras un poco genéricas pero siempre van a encontrar un sinfín de plantillas e ideas que seguramente les va a funcionar y bueno para Twitter sería lo mismo no se los voy a mostrar porque ya es lo mismo buscan una plantilla plantilla Twitter o hasta mismo post para Twitter que quizás tienen una medida distinta y lo pueden utilizar y ahora bueno les voy a explicar el cómo crear una presentación que esto sí que sería similar el proceso a todo lo anterior que hemos hecho pero van a poder ver que en las presentaciones de verdad que tienen bastantes ideas ideas de cómo estructurar todo e incluso si buscas una presentación de resultados seguramente si tienes que preparar los resultados de repente de un equipo o un trabajo que estabas haciendo para donde trabajas ahí vas a tener una idea de quizás cómo estructurarlo y de verdad que ayuda muchísimo al momento de mira realmente en esta presentación me falta esto o quiero presentar esto así te da en verdad bastantes soluciones para para poder crearlo entonces ahora igualmente les voy a mostrar aquí un poco pero bueno aquí por ejemplo dentro de las presentaciones van a ver que existe igual muchísimas opciones de hacerlo y aquí sí les diría que si no tienen ninguna idea lo hagan desde cero lo bueno que tiene Canva desde hace unos meses si no me equivoco desde el año pasado es que incluso te puedes descargar la presentación a PowerPoint y desde ahí modificarla en caso o en tal caso que ya sea una presentación que les han pedido por lo menos en el trabajo y te lo piden en este formato lo puedes trabajar en Canva y transformar a PowerPoint que es algo que no existía antes entonces voy a ir un segundo ay perdón voy viendo de una vez las preguntas y si no lo dejo también para para el final las plantillas de Instagram solo están en la versión pro no las plantillas y todo está en versión gratuita hay unos lo único efecto pago que hay es el removerla el fondo y algunas que otras imágenes y videos que no te van a permitir poner tendremos que hacer varios documentos según donde vayamos a colgar ¿no? sí o sea tendrían que hacer según lo que ustedes necesiten también según lo que quieras publicar que va a dar distintas imágenes ay gracias a los que han ido contestando no había visto vale voy a compartir de nuevo Canva para irnos a la opción de presentaciones de hecho es una de las primeras que me sale acá entonces bueno vamos a clicar vaya que aquí me fue directo y les quiero mostrar entonces acá escribo presentación presentaciones y te deja hasta opciones ya de formato presentaciones con video presentaciones para conferencias con animación entonces aquí podemos ir al general y por ejemplo aquí mismo puede ser lo que les comentaba mira un análisis trimestral de empresa voy a agarrar este modo random porque hay un sinfín de de imágenes pero esto por lo menos que se acaba de terminar el trimestre y seguro muchos tienen que presentar algún tipo de análisis o resultados por ejemplo quizás los colores de esta plantilla no me agradan dando pero les digo pueden escoger la que ustedes quieran incluso modificar con los colores y tipografía que utilicen en su empresa entonces acá te muestra esto sería una presentación que creo que tiene no sé cuántas páginas debe tener como unas 20 páginas más o menos si voy hacia abajo y te muestra cómo sería el ideal de una presentación entonces puedes ver bueno aquí empieza con la sinopsis luego quizás aquí bueno hay una hay una frase resumen del año los números y este bueno acá hay fotos no sé si esta lo tenga ah bueno mira aquí sí pueden crear también gráficos entonces esto es algo súper bueno que mira aquí está este gráfico este fue el crecimiento lo pueden le dan a clic a editar y es como que se hiciera un gráfico también en Excel no igual igual pero bueno entonces por lo menos el item quizás no fue 50 el primer item y ya se modifica le doy bueno aquí bajo un poquito luego acá vuelve a subir una caída y bueno entonces aquí más o menos se va viendo el gráfico para insertar gráficos si lo quieren hacer desde cero y no desde una plantilla están en la opción de elementos también entonces este esto a ver por ejemplo voy a buscar acá un gráfico bueno esto creo que ya son imágenes directamente que no sé si estas imágenes como tal lo puedan modificar creo que aquí tendrían que hacerlo desde otra plantilla y copiarlo para acá si no me equivoco igual ahora lo hacemos entonces bueno nada por ejemplo aquí los objetivos para el próximo año te da como una una idea de estructuración de una plantilla si no les gusta este color como les comentaba siempre van a poder cambiarlo si no les gusta la distribución tampoco de esto lo pueden quitar lo pueden eliminar si quieren eliminar este elemento también lo pueden hacer y se va a ver así y lo que necesiten realmente pueden crear infografías también que no solamente al estilo de gráficos si necesitan algo quizás un poco más avanzado también hay plantillas de infografías entonces bueno esto por lo menos es una idea quizás es una plantilla que está muy muy completa en cuanto a estructuración de información pero como les comentaba antes si no necesitan algo lo pueden eliminar y lo que les comentaba que además de compartir esto que lo pueden compartir con alguien un compañero lo que sea cuando le dan al botón de descargar como es una presentación aquí no en este no perdón en el botón de los tres puntos le pueden dar a compartir como powerpoint entonces le dan esta opción le dices también cuáles son las imágenes que quieres descargar si quieres descargar todas las plantillas o por ejemplo no quiero la 1 y la 2 nada más y le dan al botón de descargar y automáticamente se te va a descargar en el ordenador como un powerpoint incluso si ya tienes una parte hecha acá pero para ti es más cómodo seguir trabajando en powerpoint porque se lo vas a enviar a alguien y esta persona le va a hacer modificaciones etcétera etcétera que es una persona que no utiliza Canva lo puedes seguir haciendo así y a ver voy a ir un momento que esto no estaba en la presentación pero les quería mostrar también lo que estábamos hablando ahora de los gráficos si yo por lo menos quiero crear un un gráfico o una infografía lo puedo hacer voy a plantillas aquí te muestra varias opciones también de gráficos al estilo de infografía también entonces creo en verdad nunca he hecho un gráfico que es en blanco no sé si nos permita la opción de modificarlo o lo que yo les diría entonces como ya igual está la plantilla hecha escojan un gráfico de algo que ya a ustedes les guste sí creo que no te lo deja crear desde cero desde cero pero bueno hay muchas opciones hay en format por ejemplo este y hay también más de escala de valores también o sea pudieran utilizar tendrían que ir buscando pero bueno mira gráfico circular estos son más infográficos pero les digo que igual aquí tienen las opciones yo les recomendaría ahora si están empezando apenas ya utilizar uno que ya tengas en la presentación y que puedas modificar si lo necesitas como la que estábamos viendo antes y a ver bueno por ejemplo qué sé yo esta y bueno lo mismo le dan aquí le tendrían que dar doble clic y aquí editan los datos entonces de verdad que es bastante sencilla le puedes poner que se muestren las etiquetas que son los datos o o que sí que no o sea de verdad que aquí lo que lo que ustedes vayan valorando y dependiendo de lo que necesiten a ver bueno vuelvo a la presentación que ya nos queda poco sé que ha sido quizás mucha información muy denso para quien nunca haya utilizado Canva pero bueno lo estoy intentando hacer lo más ameno posible a ver y ahora esta parte de cómo crear un video sencillo es de verdad bastante fácil y bueno tendrían que ir probando también lo que a ustedes les guste lo que quieran colocar sirve muchísimo para las comunicaciones en las redes sociales y se los pueden exportar de distintos formatos también aquí por lo menos yo hice ya estaba estaba creando sobre una plantilla ya hecha en en Canva pero esta esta plantilla este como bien he dicho pueden hacer un diseño desde cero del tamaño que ustedes lo lo necesiten le pueden agregar música como les mostré antes le pueden agregar texto le pueden agregar gif y bueno ahora les voy a mostrar de nuevo voy un segundo a la plataforma y entonces acá cuando entro al inicio le puedo dar bueno pero quiero crear un video y ven como les comentaba ya te da los formatos quiero un video para facebook o quizás es un video para youtube aquí puedes hacer un sinfín incluso anuncios para los que trabajen con lo que es anuncios bien sea en las redes sociales en youtube en lo que necesitan también lo lo pueden hacer entonces por ejemplo hasta incluso para tiktok obviamente aquí las opciones que más te da es lo que es lo que más se utiliza que en este caso serían las redes sociales entonces por ejemplo yo voy a escoger acá este que es para instagram si no me equivoco bueno acá ya hay algunos pre-hechos vamos a arrastrar este aquí ya está la imagen creada pero yo pudiera aprovechar de modificar cosas de ponerles otras imágenes por ejemplo un video de ponerle un logo de utilizar realmente lo que yo necesite si quisiera le puedo añadir otra página que esa otra página al descargar el video se va a ver como un solo video entonces le pongo por ejemplo esta otra imagen hola sí hola y aquí cuando creo el video van a ver que también tienen otros efectos por ejemplo para de de transferencia de video si quiero de imágenes perdón si quiero de pasar a esta imagen a esta puedo colocarle un efecto de animación de que sea por ejemplo bueno quiero que aparezca estas cosas así o quiero que se vean en forma de su vida entonces cada uno de los elementos va a tener este efecto tendrían que ir aquí al botón de animar y ahí colocar tal cual como los efectos de las imágenes sería un efecto de video como esta es una imagen estática capaz no se ve tanto pero si le agrego quizás algún otro elemento sí que se lo va a hacer entonces tengo que clicar fuera de la imagen importante y aquí puedo ver el efecto ahora se muestra más con el otro elemento y cuando ya lo tenga listo para que sea ya este como un video cuando lo descargue es importante que diga video mp4 de esa forma se va a ver el video entonces se va a ver con las imágenes si le quiero por ejemplo agregar música lo que habíamos dicho antes busco entre toda la música gratuita las opciones que vea una opción que a mí me guste la arrastro y entonces le agrega también la música entonces aquí le doy a descargar descargar como video mp4 se va preparando el diseño y lo voy a obtener en mi ordenador como un video completo si quisiera ahora lo voy a cancelar porque creo que se está cargando mucho esto pero si quisiera ver antes lo que sea bien sea este video o una presentación verla completa en este botón que ven aquí arriba del play puedo ir viendo cómo está quedando si no me gusta no me gusta esa música quizás porque es muy apagada pues la puedo cambiar también y aquí les queda como una opción de cómo se ve la transición entre una imagen y otra si quiero quitar esta música simplemente le doy aquí eliminar lo puedo utilizar como sin música esto va al gusto de cada quien y a ver qué otra cosa les quería mostrar de acá aquí en esta opción que por lo menos yo ahora tengo paga lo que les comentaba la parte de equipos y carpetas o por lo menos kit de marcas puedo agregar acá los colores fuentes que utilice logotipos según lo que yo vaya necesitando por proyectos por colores etcétera entonces es algo que lo que les comentaba es algo a valorar según lo que ustedes trabajen si realmente van a trabajar en cama muy poco no merece la pena aquí igual les comento un poco los precios que tienen pero yo les recomendaría usar siempre gratis pero ahora tiene por lo menos al mes 11 euros con 99 si lo pagas anualmente te ahorras algo esto ya más avanzado para una empresa quizás un poco más grande y es importante saber que si son estudiantes o son una ONG tienen una opción gratuita creo que aquí tendrían que llenar un formulario y se ponen en contacto con ustedes pero insisto la opción gratuita tiene igual un sinfín de plantillas gratuitas 100 tipos de diseño miles de fotos e elementos gráficos realmente les comento si es que lo van a utilizar muchísimo y lo necesitan por X o Y lo hagan por la parte de remover el fondo que es lo que les comentaba antes luego les voy a poner en la plataforma algunas otras opciones que consiguen en Google porque lo que les comentaba quizás ahora para ustedes no es indispensable tener una opción paga a ver no sé si me queda creo que ya esto de la presentación incluso creo que ya estará la última plantilla que les estaba mostrando si quisieran igual practicar en alguna otra plantilla o alguna otra cosa pues me lo dicen por acá e intentamos en lo que queda de de tiempo hacerlo si tiene preguntas también ahora es el momento de hablar a ver aquí si se puede se puede agregar audio también desde vuestro ordenador aquí simplemente lo suben como un nuevo archivo en la parte de subir archivos y lo suben suben el sonido durante cuánto tiempo se guardan los trabajos en Canva se quedan guardados siempre o sea tú al iniciar la sesión vas a ver que van a estar todos tus trabajos guardados ahí no recuerdo que haya un límite de trabajos que puedas hacer yo les recomendaría que si van a tener muchos trabajos que ya lo dividan por carpetas y que los tengan organizados a ver hay alguna forma de si redimensionar distintos formatos sí que lo hay pero es pago yo ahora les voy a mostrar les puedo mostrar cómo cómo se haría en la en la versión que tengo ahora que sí que se puede hacer a ver por ejemplo yo ahora tengo esta tarjeta y a lo mejor lo quiero redimensionar no sé si ven acá el botón de redimensionar lo quiero convertir quizás en un post de Instagram allá va que ahora aquí se me metió como como el link un segundo voy a mostrarles la otra pantalla un segundo entonces por ejemplo si estoy acá esta esta presentación yo la quiero redimensionar le doy acá el botón de redimensionar y te deja varias opciones por ejemplo para una historia de Instagram vamos a hacerlo te deja la opción de copiar y redimensionar o ya redimensionar esta si le das a copiar y redimensionar te abre un nuevo archivo yo por lo menos voy a redimensionar de una vez esta y ya automáticamente te coloca del formato adecuado para Instagram si lo ves luego que todo es muy pequeño puedes incluso seleccionar todos los elementos y agrandarlos deja la opción de agrandarlos en conjunto o si de repente bueno ahora en esta opción no me gusta no quiero que se vea esa información sino nada más como no me cabe todo quiero que aquí nada más se vea la parte de la infografía se puede hacer es muy fácil y si bueno no mira no me gustó este formato se puede volver a redimensionar de nuevo pero como les comento esta opción es paga yo les recomendaría si van a empezar en una en la parte de lo que es la opción gratuita de Canva puedo ya teniendo todo esto lo selecciono también es otra opción le doy a control C o copiar espera que no sé si me los cogió todos y entonces le doy a crear un nuevo diseño y aquí entre todas estas opciones ya me dan algunos tamaños entonces de repente voy a crear un post de Instagram que es formato cuadrado entonces ya copié la información de allá y simplemente acá doy control V y se me debería copiar bueno copió dos veces se copió la información del anterior no se copió el fondo pero no hay problema el fondo yo lo puedo cambiar acá y bueno también es otra opción que quizás dependiendo de lo que quieras y rapidez bueno casi que sería lo mismo solamente que tienes que copiar y pegar y el otro ya te lo redimensiona todo al formato que necesitas voy a cerrar acá para ver sus preguntas no sé si tienen alguna otra pregunta más o se me escapa alguna otra si quisieran igual profundizar en alguna otra cosa más pues también me pueden me pueden decir y aprovechamos lo que queda de tiempo y si no pues nada de verdad que para mí ha sido un placer estar con con vosotros se apuntó muchísima gente y diría que bueno casi todos o al menos la mitad están por acá el que no se haya podido conectar ahora si es igual algún compañero o amigo vuestro le pueden decir que esta información va a estar todo el video también va a estar subido luego en la plataforma para que luego puedan hacer los ejercicios y todo lo que haga falta si tienen alguna duda me pueden escribir directamente por la plataforma o al correo que les voy a dejar aquí me pueden escribir a mi correo sin ningún problema a info arroba de limón agency punto com aunque preferiría yo creo que si son trabajos de 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 las asignaciones que les he enviado que escriban ya directamente de la plataforma hay una opción para enviar mensajes es muy intuitiva también la plataforma donde está subida toda la información y les puedo contestar por ahí cualquier duda que tenga